Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a Tesoros Antiguos. Aquí tenemos esta cajita que nos acaba de llegar. Recuerden, son artículos numismáticos, me refiero a que son monedas. Vamos a tener que destaparla para mirar nuestro contenido. Una vez ya destapada, estamos viendo aquí lo que nos llegó. Mira, a simple vista se ven monedas. Quiero decirte que estas son 5 libras de monedas. Realmente es interesante. En algunas ocasiones vienen monedas antiguas, vienen monedas actuales que aún circulan como centavos de los Estados Unidos y de otros países. Bien, vamos a proceder a vaciar. Mira aquí, le tuve que cortar esta cosita porque esta bolsa está demasiado grande. No entiendo por qué envían 5 libras en una bolsa extremadamente larga. Bien, wow, mira. Es increíble, pero bueno, así la gente lo envió. Bueno, vamos a ver. Quiero decirte que antes de comprar yo las monedas, siempre pregunto. Me dijeron que venía una que otra moneda antigua. Pero bueno. Vamos a mirar, vamos a ver. Efectivamente, vienen muchísimas monedas de diferentes partes del mundo. Mira, esta es la bolsa. Y creo que es una bolsa especial. Parece que viene de alguna compañía que se dedica precisamente a vender monedas. Wow, mira. Aquí está una monedita fuera de circulación de Gran Bretaña. 30 milímetros de diámetro. Hay varias. Mira, aquí está otra. Bueno, ¿esto qué es? Oh, esta es una medalla. Efectivamente, una medalla presidencial de un expresidente de los Estados Unidos. Y viene casi sin circular. Wow, esta otra moneda. Mmm, interesante. De Fiji, mira. Aquí está. Definitivamente se está poniendo verde. Señas de oxidación. Y esta otra monedita está con brillo de acuñación. Pero bueno, viene entre ellas casi sin circular. Wow, es interesante porque este tipo de monedas son las que se deben de coleccionar. Mira, aquí tenemos esta otra ya muy circulada. Wow, desgastada. Las monedas muy descartadas pierden valor. Mira, peso mexicano. También casi sin circular. Peso Morelos. A ver, veamos. ¿Qué más hay? Oh, aquí está una monedita también de México. De las Josefitas. Mira. Wow, me rayé. Está casi sin circular. Bueno, aquí tenemos otra monedita también. En excelente grado de conservación. De la República Portuguesa. Bueno, hay demasiadas cosas interesantes. Mira, de Francia. Una moneda francesa. Hay una que tiene el gallito con plumas y que vale dinero. Esta es una moneda de México también. De 10 centavos. Wow, todo está increíble aquí. Demasiadas cosas interesantes. Moneditas casi sin circular. Tienen brillo aún. Otra moneda de México, mira. Wow. Bueno, efectivamente hay cosas muy hermosas aquí. De la República Dominicana. También, mira. Copper Nickel. Cuando pregunté sobre de este lote me dijeron que no hay ninguna moneda de plata. Pero bueno. Veamos. Aquí hay una moneda agujerada. Te recuerdo que una moneda agujerada o con residuos de soldadura se considera, pues, pieza de joyería. Y la gente casi no las quiere. No son muy deseadas. Pero bueno. Ya lo sabes. Aquí siguen habiendo moneditas. No, esta es un token. Un token de el ángel. Uh-huh. Bueno. Veamos. Veamos qué más encontramos. Mira, aquí está una moneda antigua. Efectivamente. Wow. De Italia. Muy desgastada. Es grande. Tiene casi 30 milímetros de diámetro. Bueno. Veamos. Esa fue nuestra primera moneda antigua. Algunas son especiales. Esta moneda es de 20 centavos. Hice un video referente a las monedas que estoy comprando. Mira otra moneda de Gran Bretaña. Guau. Me fascina ver entre todas las monedas porque a veces hay sorpresas. ¿Esto qué es? Hmm. Un token me imagino. Tiene un número 4 en ambos lados. Muy desgastada, ¿no? Muy desgastada, ¿no? Muy oxidada. Bueno, tendré que verificar de qué es esto. Algunas veces son de tiendas, centros comerciales de épocas pasadas. Pero bueno, vamos a mirar qué más encontramos. No hay ninguna de plata por aquí. Sólo esto. Otra monedita de México. De 20 centavitos. Mira, hermosas monedas. En Extra Fine. Preciosa. Bueno, vamos a ver. ¿Esta qué es? Guau. Switzerland. ¿Qué más hallamos? Veamos. ¿Qué más encontramos por aquí? Hmm. Una monedita que la hicieron definitivamente souvenir. Hay maquinitas donde metes tus monedas y las hacen souvenir. Pero bueno. Cada quien, ¿verdad? Con su rollo. A mí no me gusta maltratar las monedas. Ni agujerarlas. Ni hacer ese tipo de cosas. Mira. Una monedita de 50 centavos. Guau. En excelente estado de conservación. Qué padre. Vamos a ver. Aquí más monedas de Gran Bretaña. Mira. Demasiadas monedas de Gran Bretaña. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Monedas de Australia. One half penny. También interesantes. Veamos esta otra. ¿Qué es? Guau. De Iceland. Mmm. Qué bonito. Francia. Mira. Hermosas monedas. Copper Nickel. Excelente compra. Bueno. ¿Qué más hay? Guau. Del Brasil. Mira. Uff. Dos cruceiros. Del Brasil. Y también está en Extra Fine. ¿Qué bonitas monedas? Guau. Esta otra moneda también está medio interesante. Uh-huh. Hermosas monedas. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Oh. Otra. Mira. Otra moneda antigua. Francia. Guau. Mírale la fecha. De los años 1800. Ya son dos. Dos moneditas antiguas únicamente. Esta es una moneda de las Filipinas. 50 centavos en Copper Nickel. Así es. Mira. Vamos a ver. Es un poquito más de 30 milímetros parece. Pero bueno. Estamos viendo todas las monedas que estamos encontrando. Mira. Casi sin circular. Esta es una moneda en alto grado. Efectivamente. Hay muchas monedas en excelente estado de conservación. Bueno. ¿Qué es este? Hmm. Parece que es un token. Bueno. Sí. Vienen tokens. Vienen medallitas. Vienen. Bueno. Viene de todo aquí en este lote. Incluso copias. Mira. Esta es una copia. Mucha gente me pregunta que cuánto valen sus monedas así similares a la que te estoy mostrando. Y les digo que son copias. No creen. Pero bueno. Ahí mismo tiene la palabra. Copy. De que es una copia. Mira. Una monedita de El Canadá. Wow. Interesante. Estos son centavos grandes. Wow. Espera un momento. Veo que no te has suscrito al canal. Yo. Tu amiga presentadora. Te invito a que te suscribas inmediatamente. Y nos dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.